hola chicos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal es la 1 y 38 de la madrugada vamos a entrar a aliexpress ya les voy a enseñar a como comprar este equipos ya y pues ya hemos hecho videos de la forma de ver los videos por los equipos en la zona de pedidos pero ahora esta vez vamos a ver que es lo que de primera mano ya para el usuario no tan experto ya vamos a ir a colocar a los smartphones android ya y le vamos a poner enviado desde china ya porque esto es para todos los países y ustedes tienen que seleccionar esto ustedes le pueden dar como envío gratis o lo que quiera en forma de relevancia que también tiene este pues un cierto grado de incidencia pueden ver acá que tiene tres mil 869 vendidos de humidigi oficial store no vamos a darle clic a pedidos porque ya hemos visto que hay otra sección también ya que es de pedidos pero vamos a agarrarnos a ver de este equipo que me ha causado curiosidad y les quiero compartir ya es humidigi y vamos a analizar si vamos a comprar esto o no esta tienda por ejemplo te compró un montón de cosas perdón te vendió un montón de cosas y acá tienen una cantidad de seguidores pero esto también puede ser solucionable no como el tema de los bots no hay tiendas que lo hacen yo no voy a afirmar si humidigi lo hace pero eso es a criterio no cada uno no esperemos que humidigi sea una tienda transparente bien que nos ofrece humidigi por un precio miren 139 dólares traducidos a los soles peruanos son 545 soles son 136 vamos a darle un modelo estándar ya vamos a seleccionar uno de estos dos modelos mira que se ve bonito ya pero que es lo que te dice ya que es lo que dice por ejemplo marca top miren esto no 4.5 4.6 4.7 esto les voy a enseñar a ustedes cómo poder sacar un criterio para no ser estafados ya porque ya les he dicho en el express los estafadores hay un 99% de estafadores ya y uno no sabe si te va a tocar el producto correcto o te va a tocar el producto que va a venir de contra mal ya no estoy diciendo que humidigi sea estafador pero vamos a ver si nos convence o no nos convence le selecciono china miren este modelo a ver este otro hay una diferencia de precios vamos a dejarlo en 629 bien para no perder tiempo esto es la forma de envío ya 82 soles bueno por el traslado ya por aliexpress standard shipping vamos a hay personas que van bajándose con el scroll mouse poquito a poquito y acá vamos a ver información básica humidigi visión media tech helio p60 a cada las personas que sabemos vamos a descifrar un poquito ya vamos a descifrar un poquito el tema helio p60 pertenece a la familia de los media tech ya entonces si tú quieres saber los media textos y es uno de los últimos procesadores pues tienes que colocar acá y te vas a ir a la página oficial de media tech ya en media tech punto con punto es y vas a ir bueno acá a productos a ver productos y acá está esto es de lo más básico ya la mayoría de los equipos de china están formulados con este procesador el 6592 que está aquí ya este este procesador es malísimo es horrible ya pero lo están ensamblando no voy a decir que lo está ensamblando pero vamos a ver no poco a poco vamos a ver si es una tienda confiable o no helio p acá tú le das a abrir y vas a ver que por acá te dicen una hermosa descripción y el p60 está acá están bajo del p90 ya pero pueden ver que encima está en el x y pueden ver bueno por ahí otras opciones no entonces se han estado hablando de ese tipo de de procesadores vamos a ver acá 6592 ya vamos a ir a ver para que ustedes se hagan referencias procesador procesador allá ensamblan ya así que allá es un ciudadano el que está ensamblando 6592 vamos a ver a ver he puesto bien media tech mt 6592 a ver mt 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 acá está ustedes se pueden dar cuenta que por allá está circulando los procesadores media tech mt 6592 y su precio es una tontería ya es inservible este profesor y lo están ensamblando en tablets ya y estas tablets le ponen de 10 pulgadas y luego te van a decir que tiene pues un android android 10 android 11 pero en realidad no es así así que hay que tener presente entonces luego tú puedes ir buscando el tipo de procesador y vas a buscar hasta hasta el que tú estás analizando ahora te dice que la pantalla es 6.53 me parece que es normal no según la descripción parece bonito 4 cortex la ram miren 4 gigas más 64 la cámara de 28 5 cámara frontal de 8 la batería miren 1500 bueno por todo esto por este equipo bueno habría que jugársela no LOP60 procesador miren la batería pueden ver el modelo todo esto al final el modelo lo consiguen ellos lo hacen ya muy muy bonito pero vamos a la hora de la verdad a gozar la experiencia porque las tiendas a veces te te dicen cosas que no son y no viene a la descripción por vender te dicen de todo por ejemplo acá dice MediaTek Helio P60 pero luego tú tienes que saber algo tienes que tener instalado esto ya este video lo voy a explicar todo en detalle para que ustedes puedan este salirse de la zona de estafas ya CPUZ por ejemplo ponen CPUZ ahorita quiero que ustedes hagan la prueba en sus celulares que tienen que han comprado ya sea en Claro Movistar Entel Mitel en todas las compañías que hayan comprado instalen por ejemplo CPUZ CPUX aprendan a conocer ya el DepCheck estos programas conozcan estos tres o cuatro programas o si no instálense todos unos 15 programas y miren el procesador la memoria y la cámara ya y cuando les llegue el equipo si ustedes van a tomar la decisión de comprar por ejemplo este celular Digi van a tener la información veraz sincera ya de repente te van a poner que es el procesador eh P60 pero a las finales no lo es ya porque porque les voy a decir porque esta 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 de verdad muy 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 barato muy barato el precio a mi la verdad no no me satisface ya para que sea realmente eh de P60 para que tenga también una batería así ya de esas formas y ustedes me dirán oye pero allá la tecnología está de punta si puede ser pero tú no has visto lo que yo he visto yo he visto que allá la gente lo ensambla ya lo ensambla mientras están comiendo lo van ensamblando bueno acá tú puedes ver eh las personas por ejemplo hay también otras tiendas que usan bots ya les digo ya son personas que se crean cuentas toman fotos y tal por cual pero en estos usuarios experimentados por ejemplo no vas a encontrar la prueba del CPU-Z te van a mostrar fotos de la caja del pantallazo el video que está de moda en TikTok es un trabajo psicológico lo que te hacen pues no uy que si está bonita ahí vas a poder ver tu TikTok no bien también te hacen ver no bueno hay que creer que son personas reales ya no hay que creer pueden ver acá las formas la presentación la caja etcétera bien en esta zona no van a encontrar mucho tienen que irse a la zona de las valorizaciones de una estrella ya acá miren no hay nada esto me parece este llamativo me parece llamativo porque porque este producto este producto está acá tres mil ochocientos sesenta y nueve vendidos y no hay ni una ni una queja ninguna falla supuestamente pero vamos a ver un digi es una tienda desde noviembre del dos mil dieciocho y esto está muy bajo la comunicación ya el artículo en la descripción está más o menos no hay gente pues que no como les digo la gente mayormente cuando compra un producto no le ponen el cpu zeta no le ponen entonces no examinen el procesador no saben cuánta ram no saben qué si de verdad es este lo que está escrito hay personas que se compran el celular del último modelo que te dice la tienda va a ser tal procesador número tal la serie tal pero pones esto y no es la serie es una serie muy inferior y como les digo hay tablets chinas que te dicen que son helio x hay l o p pero no es así te dicen que traen 5g pero qué es lo que traen traen un 4g básico y cuál es lo que le ponen le están poniendo el mt6592 y esto es primitivo recontra primitivo entonces yo les digo esto y qué van a conseguir con todo esto llegar a saber la verdad y ver si hay un proceso para reembolso entonces bien esto es lo que hay ya como tienda ya para que ustedes se den cuenta en el último miren 144 personas que se han quejado en los 6 meses son 800 personas que se han quejado y no son nada pocas así que hay que ver qué es lo que ha pasado ya hay que ver qué es lo que ha pasado si tú quieres saber qué es lo que ha pasado por ejemplo en esto en este último vez ya vamos a darle clic derecho y vamos a abrir no para ver si te va a dar de garantía el producto o no sirve entonces tú buscas acá el famoso traductor de google pones acá el traductor detectar idioma porque lo vas a tener que ver en todas las formas copias y pegas y luego te asustas dice no desperdices tu dinero traje este teléfono pensando que era algo pero no lo es el primer problema que noté fue la batería se agota rápidamente justo lo que yo les dije no es la batería porque es impresionante lo que te dicen no como 6000 no pero no es a veces de 1000 la que el micrófono no fue obvio la cámara está borrosa obvio no creo que sea pues ni de 20 megapíxeles debe ser a los gustos 8 ya y se ve pixelado en rayas esto yo ya lo conozco todo lo que dijo el vendedor es si actualiza el teléfono celular estoy intentando una disputa pero aliexpress no está ayudando no recomiendo pague 145 libras uy 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 vamos a ver que es el equipito que se ha pedido a ver vamos a poner ahí random wow wow miren lo que se ha pedido esta joya esta joyita se ha pedido que vale 700 y vamos a ir a ver control F procesador uy no sale no sale porque no sale procesa o a ver CPU oye no está saliendo como ha comprado acá este hombre como ha comprado esto si no sale a mi ya es yo ni me arriesgo le han puesto pura imagen 5000 no creo por ese precio bueno yo creo que por ese precio encontrarías a 1000 a 1000 soles no 900 pero por ese precio no te van a reducir algo puede ser la batería la memoria expandible entonces vamos con el siguiente buen equipo muy mal muy mal la tienda vamos a ver acá que es lo que he puesto el otro señor muy decepcionado el altavoz del auricular a veces funciona a veces no el nivel de carga disminuye ante nuestros ojos a mi en mi experiencia los equipos de china se van apagando más o menos a las dos horas intenté escribir al vendedor primero pero el robot responde si hay un robot automático una respuesta automática como si le respondiéramos después de las vacaciones los fines de semana luego recomendaciones de descarga de configuración de fábrica estos días cuando está muy lento le dan a restablecer pero nada y luego volver a configurar lo descargué dos veces lo reinicié y lo configuré cuatro veces pregunta cuántas veces debe hacerlo o sea esto es hay personas que también entran al modo prueba de fallos y le dan más velocidad al procesador hacen todos esos unos tres pasos básicos para duplicar la velocidad y no se consigue el teléfono inteligente terror nomo s10 pro comprado a través de alisirveo finalmente durante tres años y medio después de tantas compras en alis este teléfono inteligente está lleno de bueno etcétera bien bueno acá está respondiendo bueno 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 te pueden decir cualquier cosa no pero ya está hecho el daño no el daño es que no es pero al menos está respondiendo la empresa no el dispositivo se enciende y apaga solo la meta bueno vienen con fallas eso sí es normal por eso yo les digo que es normal ver esas fallas por eso si ustedes compran o quieren comprar algo así compran en una tienda no de alguien que pueda hacer el reembolso porque es imposible pedir el reembolso y te sale más caro reembolsar el producto es decir si tú te has comprado un celular de este precio 545 que es el primerito que te recomienda el express y y tú quieres reembolsar o te va a salir uff más vas a salir perjudicado que dijo la traducción no puedo decirlo no lo recibí bueno ni siquiera lo enviaron o sea bueno hello no hola qué pasó qué pasó vamos a ver este otro el producto nunca llegó tenía que llegar a finales de agosto la fecha se pospuso el primer de octubre pero nada el comerciante no me dijo nada wow wow esperamos que le hayan cancelado el producto no y hayan pasado al trámite del reembolso hay reembolsos que nunca se dan en la gran mayoría en el 95% tardaron 30 días en enviar el producto puede ser no puede ser no tolerable por alguna fiesta o algo algún evento pero te avisa ya pero no me gustó los temas la batería horrible no dura no dura dos horas para descargarse molesta bueno 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 no se queja de la velocidad no se queja de la batería ya son varios que se quedan en la batería quiere decir que se ha reducido el equipo en la batería pues para que te salga algo usable el equipo bien el teléfono en sí es una lástima que el sistema venga defectuoso surgió de aplicaciones de la nada y a veces se apaga solo ya tuve un problema con un modelo A7 y ahora con este Umidigi me está decepcionando bueno la empresa Umidigi ha alcanzado un nombre siempre pero eso no significa pues que te va te va a dar maravillas ¿no? porque lo estás viendo ¿no? hay quejas ¿no? el botón encendido vino defectuoso wow esto es lo más clásico a veces viene fallado las teclitas o algo ¿no? el vendedor nunca respondió la emisión a través del mensaje aliexpress cierra la disputa a favor del vendedor el servicio al cliente como vale siempre aliexpress va a salir a favor del vendedor en estos casos no te dan la razón y es más si tu crees que después de instalarte estos programas y tomarle fotos al equipo y decirle que la batería no es que el procesador no es que la ram no es no vayas a pensar que aliexpress te va a decir tienes toda la razón va a salir a favor de la tienda eso siempre es y si no me creen pregúntenlo ¿no? va a salir a favor de todas las tiendas bien no lo sé se negó a enviar la tienda no quiso enviar mi pedido bueno habrá decidido porque la dirección habrá estado mal pero los detalles más importantes ya hemos visto la garantía de que te puede llegar bien a mi no me gusta vendedor de no envíen mercancías no comprar no envía bueno está pasando cosas extrañas no me aventuraría a decir que está estafando pero todos los que están poniendo esos comentarios dicen que sí estos sujetos el vendedor informó que envió el producto y luego canceló el envío tengo un proceso de reembolso me espera perdí el tiempo porque tendré que comprar en otro lugar el proceso de reembolso si es que sale a su favor es otro trámite es un trámite tedioso odioso que te va a hacer terminar odiando el punto caliente no funciona la tienda oficial le ingraló mi mensaje bueno puede ser puede ser a ver vamos a ver esto hay que leer siempre a las personas falta de respeto al consumidor no compre mandó la caja vacía y cuando yo me quejé no resolvieron nada al contrario querían acusarme de perderme la verdad o sea le querían acusar de que está mintiendo le dieron caja vacía pasa pasa yo lo he visto ya lo he visto con mis propios ojos los teléfonos tienen pantallas defectuosas también he visto esos temas los píxeles han salido puedes ver en las fotos el 4G no está activo como yo les dije hace rato no son no son 4G ya cuando no son esto 4G déjame decirte que no es un producto que te prometieron ya y vamos a ver porque no es un 4G vamos a ver que cosa le ha prometido un pro global un pro global son bonitos equipos y cargos miren dense cuenta yo ya me voy a asustar no creo que sea de esto 82 el envío 600 citando a ver 800 está muy bonito un DJ inteligente vison pro versión global móvil miren IP6 Helio G80 wow triple cámara 48 Helio G es un Helio G lo que estamos acá me parece que está en esta serie o de repente superior a ver a ver a ver a ver a ver cargue o este mantenimiento esto no sale que extraño bueno no está saliendo bueno no aparece pero parece que es una serie de esas de las altas de las altas ya y si no es vamos a ver Helio G80 los rendimientos estos si son buenos procesores y déjeme decirle cuando te llega cuando te llega de verdad un Mediatek Helio G80 pues ya podemos estar hablando de un buen motor gráfico ¿no? buen equipo pero bueno acá un Digi como les digo hay tiendas que ensamblan equipos ya te pueden ensamblar con cámaras correctas batería correcta todo correcto tal como se describe pero si buscas por ahí videos vas a encontrar que vas a encontrar una serie de chinitos jóvenes que están ensamblando los equipos ahí piezando ¿no? poniendo pieza a pieza bueno mi consejo es comprar un vendedor diferente incluso si el premio es mayor o sea si el precio es mayor el mejor tiene un teléfono que funciona que uno más barato efectuoso nunca volverá a comprarle a este vendedor la comunicación pero bueno el que no le compre eso no eso lo tiene sin cuidado ¿por qué? mira vamos a ver punto número uno la cantidad de ventas que ha hecho Umidigi tiene 3869 ya vamos a ver una cosa así es como uno puede sacar eh cuanto ganan ellos y te van estafando ¿no? diferentes tiendas en este caso no diremos que Umidigi pero no me gusta ni yo compraría ya no quiero comprar un Umidigi miren 545.59 multiplicas por 3869 personas wow perdón aquí no es 45.59 por 3869 off 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 bueno demasiado demasiado bueno hablemos de 2 millones 108.000 2 millones 108.605 ya entonces el hecho de que tú no le compres creo que no le interesa nada ya no le interesa nada de nada entonces este así es como hacen negocio las tiendas ya y si sigues viendo te vas a quedar asustado ya te vas a seguir asustando así que las primeras opciones como les he mostrado las que te muestra aliexpress tampoco son recomendables no bien acá cerré mi pedido dos minutos después del estreno mundial Umidigi anunció que los primeros 100 compradores obtendrían los Airbus como obsequio tenía aproximadamente el número 2 de pedido 92 cuando llegó el producto solo bison pero en el paquete me comunicó como y la respuesta fue que no había comprado los Airbus hubo en el pedido y que se acaba de comprar el bison pro ahora ha lanzado el bison x10 y anuncia que tendrá como regalo el smartwatch Urum bueno ya no lo creo con respecto a la bison pro mi esposo informó que esperaba más de la cámara sony de 48 megapíxeles con un sensor de media pulgada realmente uno necesita mejoras de software para poder sacar el máximo por hecho bueno se está quejando la cámara y eso que no habló del procesor ni de la batería pero bueno no todas las personas le prestan atención la batería no les prestan atención porque lo tienen apagado el equipo no lo tienen guardado o en su bolsillo no juegan cuando una persona juega el equipo no te rinde mucho el reloj inteligente no funcionó no se cargas por lo que hablan de los aplicativos ya que vienen instalados ahí por defecto no se carga no enciende no funciona gané un sorteo oficial le di me enviaron un dispositivo defectuoso no me gustó encima ganó y le dieron una cosa mala wow o sea equipo regalado ni regalado le llega bien el dispositivo no está protegido no solo pesado bueno 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 y último comentario que vamos a leer para mostrarles otra de las opciones entonces estos son los comentarios más reales tardaron 34 días en llegar a mi casa 11 días haciendo la responsabilidad oficial de correo que tienes que hacer recibido mira negro por error pero para pero para no tengo que cancelar y esperar un reembolso que demora 12 días hábiles solicito que me lo enviara en azul lo que en mi opinión no tendría problemas no ha hecho una mala decisión acá el producto es bueno y cumple lo que promote excepto por el procesador que es muy débil uy acá ya le dijo la verdad ya le dijo no cuente con él para que los buenos juegos funcionen lo que les acabo de decir bueno no es entonces no hemos encontrado este este no hemos encontrado imágenes pero si hemos encontrado bastante documentación que están dentro de la tienda de Umidigi ya que se han quejado los productos y déjense cuenta en un solo mes 144 personas decepciadas en tiquedas y formar parte de estas de este grupito ya como les digo eh en mi experiencia en mi experiencia con otras tiendas lo que pasa es es como jugarse a la ruleta rusa ya de mil equipos que te vendan ya imagínate que hay 100 que no sirven ya es así como hacen dinero y el express pues por la distancia o algo y por el monto te ponen 500 soles 600 o te ponen pues tus 200 o 300 dólares y no te dan reembolso no te dan nada se liberan salen a favor de la empresa y cuando tú haces el reembolso aliexpress te va a decir que no quiere aceptar ninguna imagen así como estas porque hay personas que le han mandado yo en un caso mandé más de 32 fotos y me hicieron caso ya así que por este lado no 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 recomendaría este producto ya porque la tienda está está este teniendo quejas y encima lo que me causa extrañez es ese 3869 vendido que dice que dice mi digi que ha vendido esa cantidad en realidad no encuentre abajo ni una sola queja no encuentre eso es lo que a mí me llama la atención vamos a ver de nuevo a ver a ver a ver es bastante abultado te llenan de cosas para enamorarte del producto todo eso el android 11 también tengan cuidado también ustedes lo pueden ver que está ahí luego los que saben les recomiendo que vean ehh instalar ya nuevos android migrar ya y para que vean de verdad si es el procesador LOP si es la memoria ram correcta ya porque ellos te dan con las tiendas chinas no midi las tiendas chinas te arman celulares y te dicen que son 128 gigabytes o 256 pero son de 16 la memoria y te alteran el sistema operativo android para que figure eso y tú lo reinicias en modo de fábrica y te va a seguir diciendo que son 128 pero luego tú agarras y te pones a grabar aunque sea tu dato unos 10 minutos y luego la el equipo te va a decir que la que la memoria está llena ya así la rutees o algo el tema de la batería también no sale ya tal como no espera ya es la batería la memoria la extensión de la memoria esto también al 128 ya con esto de 64 ya tienen que corroborarlo esto también está muy ligado a las cámaras por ejemplo cámara triple de 20 principal de 20 ya pero pero si acá en mediatek helio p60 como dicen vamos a picarle y vamos a ver con qué tipo de cámaras corre esto también es interesante ya todas las personas que saben les gusta no sé por qué ahorita la página web de mediatek no está cargando pero menos mal cargó pues la la presentación a los procesadores pero bueno no está cargando pero acá entras y ves la cámara por ejemplo puedo sacar p60 cámara que tal es el proceso de recuperación gpu control puede buscar como referencia la cámara cuánto puede jalarte por el tema de la cámara no es tan fuerte me parece bueno tendrían que analizarlo bien el tema de la cámara para el procesador en conclusión no compraría este equipo no compraría este equipo volvemos a ver miren de una estrella no hay nada de dos estrellas a ver nada de tres estrellas nada dense cuenta de 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 wow de cinco estrellas ocho ocho comentarios que te dicen uy que si estás comprando la divina pomada vamos a ver qué cosa te dicen ya vamos a ver ya por la psicología inversa pedido recibido rápido lo que te dicen como veinte o cuarenta personas te dicen que no y es más no hemos leído los 144 que dicen que demora pero que dicen rápido acá otro los artículos corresponden con la descripción no abrían ese un usuario normal cuando llega esto esto el equipo nunca te dice los artículos corresponden con la descripción mayormente etc eso tienen que tener mucho cuidado este teléfono es adecuado para actividades al aire libre realmente esto es general ya esto es ingeniería social satisfecho con la compra palabrería de relleno vendedor recomendado palabrería recomendado yo si dijera no este ya me llegó yo pongo las fotos en las pantallas de cpu z y pongo ahí no el procesador memoria batería ram cámaras esto acá que dice acá vamos a poner traducir ya debe ser más de lo mismo buen trabajo dice acá entonces así es como te estoy evitando que gastes tu dinero este es el segundo teléfono me dije que compré el primero fue f2 un teléfono resistente con estilo de la moda a mi esposo le gusta más este teléfono que es un teléfono xiaomi vale la pena comprar un midi no no bueno no puede ser que le guste más que un xiaomi bueno xiaomi no como se le haga en español no porque porque el tema de la cámara es mucho más grande el tema del procesador también es mucho mejor a este equipo que tiene el tema de la batería también es mucho mejor no puede esto es mentira este comentario es mentira ya el teléfono era exactamente como se escribe miren dense cuenta y que es lo que describe no hay nada como sabes que describe como sabes como sabes donde esta el cpu z donde esta todos estos programas el tel check donde esta todo esto donde esta para que puedas decir no que describe tenga mucho cuidado viene en un embalaje apropiado lo que dijo que sería que combina perfectamente con esta descripción no hay problema bueno estos en el embalaje son tonderías acá les voy a seguir analizando en lo que es la ingeniería inversa hay personas que se ponen a leer los comentarios positivos pero a veces no son humanos son bots o copipega llegada rápida con admiración lo que te dice ya hasta ahora dos personas no hay te lo han dicho como 140 que no todo perfecto muy buen estado excelente calidad la pantalla es inmensa y un poco pesada pero esta es la propuesta para tener una buena calidad y bueno mano de obra probaré unos días y luego agregaré comentarios bueno esto también lo he visto en varias tiendas esta forma de responder lo que lo van a probar y luego van a responder y la verdad es que nunca lo responden a ver vamos a ver 12 de octubre 19 no veo nada más salvo que sea algún comentario de eso hacia arriba miren empieza con AR debe ser este AR a veces pasa cosas extrañas hermoso y muy buen teléfono móvil que he estado usando durante más de una semana y hasta ahora no hay problema hermosas imágenes de teléfonos móviles no se bloquean puedes comprar sin miedo te dice que sin miedo como sabe que no vas a que vas a tener miedo de comprar como sabe osea compra sin miedo osea miedo aquí que no se bloquean si han dicho personas que tienen problemas sus aplicativos su software de lo que han instalado de eso no wow comentario en blanco comentario en blanco osea miren en esa cuenta comentario en blanco quédense cuenta que es esto que es esto estos comentarios para 3000 ventas les llena les satisface entonces espero haberles dado la respuesta sin entrar a pedidos solamente de primera como dice la relevancia al express en el siguiente video daremos a pedidos ya para ver si funciona esto si es recomendable o no mira dense cuenta esto pero así como hay hay miles de ventas también hay miles de insatisfechos ya eso lo vamos a ver en el siguiente suscríbete y nos vemos en el siguiente video chao